Me llamo John Lewis, fui catedrático de Ciencias Planetarias en la Universidad de Arizona y en el MIT. Soy químico y estoy interesado en la química del universo, especialmente del sistema solar donde vivimos. Como científicos, comprendemos en gran medida cuándo pasaron las cosas, dónde pasaron y cuánto tiempo duraron. Pero la ciencia guarda absoluto silencio en asuntos como el quién y el por qué de la creación. Es imposible contestar esas preguntas solo mediante la observación. El universo fue creado por Dios, y sabemos por el Nuevo Testamento que en este caso, y de acuerdo con el plan, realmente fue Jesucristo quien se encargó de llevar a cabo la obra. Por eso, supongo que se nos permite llamar a nuestro Padre Celestial, el arquitecto de nuestra existencia, y a Jesucristo, el constructor. Hay muchas pistas sobre nuestra existencia antes de nacer. Antes que te formase en el vientre te conocí. Ahí está. Bueno, creer que Dios es nuestro Padre es fundamental. Ante todo, somos seres eternos y espirituales. Eso es algo que crece en nuestra mente y conciencia con la práctica, con la oración y con las respuestas a las oraciones. Tengo que pensar en mi relación con mi Padre Celestial como algo que quiero recuperar. Así que en lugar de estar orientado hacia el pasado, estoy orientado hacia el futuro, hacia una reunificación con el Padre Celestial, para ser digno de estar en su presencia. Esto es un gran todo. Es una historia coherente. Para mí, uno de los principios más fundamentales es que el universo es obra de Dios. Por tanto, si las Escrituras son obra de Dios, así como el universo, entonces la ciencia y la religión son dos testigos independientes de la creación. Y en el Antiguo Testamento, dice que dos o más testigos independientes son necesarios para certificar la verdad. Estos testigos no se contradicen, sino que son como ver con los dos ojos. Si cierras un ojo y luego cierras el otro, alternando el uno y el otro, no verás lo mismo con cada ojo. Pero al combinar esas dos imágenes, logras una percepción tridimensional y ves muchísimo más de lo que percibirías con un solo ojo. Cuando exploro por el telescopio Hubble, en la profundidad del espacio, donde cada punto de luz es una galaxia, y cada una de estas tiene 100.000 millones de estrellas, y esas galaxias se encuentran en diferentes formas y colores, y empiezo a pensar en cuántos mundos habrá en esa imagen, me conmueve profundamente, sin mencionar cuánto me conmueve desde el punto de vista científico. Es muy valioso tener una nueva perspectiva de quién eres, dónde estás y de lo que te rodea. El astrónomo británico Sir Arthur Eddington dijo, Cuanto más aprendemos del universo, menos se parece a una gran máquina y se parece más a una gran idea. ¡Suscríbete al canal!